www.achiras.net.es, el portal de Girón. Bueno, nosotros conocemos que en este caso el Mies ya cuenta con esos recursos porque lo que se hace es una redistribución. En realidad al momento está todavía en actual vigencia el gobierno del presidente Rafael Correa. Una vez que ya se ha posesionado el 24 de mayo el presidente Lenín Moreno, efectivamente ahí se darán ya los lineamientos porque en este caso el tema del aumento del bono de desarrollo humano es un tema referencial en virtud de cada uno de los casos que se presente. No se establecía que todos debían ser incrementados a 150 dólares, sino que se iría valorando cuál es la condición de cada familia. En este sentido entendemos que se está ya realizando las gestiones porque para la oferta de campaña que conocemos se ha considerado sobre todo ya parte de los recursos sociales que se tienen comprometidos. En este sentido una vez que nos den los lineamientos pues nosotros como Mies procederemos con nuevamente la revalorización de cada uno de los sectores de las familias. Hubo varia gente que entendemos ha sido anotada. En este sentido serán ellos convocados o llamados posteriormente para verificar cuál es la condición de ellos y también nosotros de oficio o como Mies ya dados los lineamientos procederemos también en virtud de lo que conocemos como territorio realizar los informes pertinentes a fin de que puedan ser valoradas la situación de familias que en realidad necesitan el incremento de dichos bonos o pensiones jubilares. En efecto tenemos conocimiento que las personas que han sido inscritas ya desde la parte netamente política en el plan Toda una vida están siendo consideradas y son parte de una base de datos que están siendo filtrados pero obviamente mientras tengamos un gobierno que todavía está vigente en la transición a un nuevo gobierno deberíamos esperar ya la posesión del nuevo presidente de la república que no está cerquita en realidad que es el 24 de mayo para que pueda ya poderse dar cumplimiento a esta oferta de campaña. Entiendo que inclusive ya se han levantado algunos informes sociales porque precisamente nos han sido remitidos algunos casos de personas que han sido bloqueadas en el tema del bono de desarrollo humano para la activación en el caso de otras personas que han perdido el bono de desarrollo humano y otras que están adquiriendo por primera vez nosotros como MIES hemos adelantado ya un trabajo en virtud de las denuncias ciudadanas y sobre todo de los requerimientos y peticiones y lo que estamos esperando es ya una vez que esté en vigencia el nuevo gobierno que es básicamente una continuidad sobre todo del tema de atención en el sector social poder dar ya como paso a estas ofertas de campaña. ¿A la vez el MIES interferido o intervenido en esta forma hizo campaña a lo mejor el MIES a favor de un candidato? En este caso nosotros básicamente lo que nos encargamos de realizar es la información acerca de los créditos de bono de desarrollo humano en lo que tiene que ver con las ofertas de campaña nosotros mal podríamos pronunciarnos todavía cuál será el procedimiento toda vez que nos encontramos en vigencia del actual gobierno pero entendemos es un cumplimiento que ya tiene sobre todo establecido de dónde serán los recursos que se obtendrán para poder hacer esta valoración y que obviamente las personas que en su mayoría ya reciben el bono de desarrollo humano puedan aumentar el mismo y las que no tienen pues efectivamente pueden ingresar. ¿Quiénes no se hayan inscrito pueden hacerlo? Entendemos que podrían acercarse más bien ya a las sedes del movimiento político donde están todavía entiendo yo inscribiendo planes toda una vida o hay una página web pero esto corresponde a un tema netamente político más que institucional. Gracias. Gracias. Gracias.